Comenzamos. Como habrán podido notar, uno, he corregido las pruebas, segundo, hoy de manera un poco rarita, todo el chat y el mute no están habilitados. Esto porque, a ver, hubo, si pudiera, algo interesante de la corrección que alguno ha pensado de copiar desde otras fuentes para rellegarla después. Entonces, que copien desde sus notaciones, va bien, lo puedo considerar un poco inevitable, pero que copien de manera descarada desde otras fuentes le va a solo poner en problemas. Esto porque lo que me he encontrado es el texto de acá, alguien para el gasto generado ha copiado exactamente esta parte, y el tono es bastante no tipico de lo que un estudiante puede escribir, y más que todo cuando me escriben momento angular e intrínseco se me integran. Leyendo esto, ya particulares subatomicas, había un duda. Cuando he visto esto, era claro que alguien lo ha copiado porque estos no son términos que un estudiante va a usar. Me puede decir fácilmente ser un entero o medio, un argumento angular e intrínseco, ser un integral, muy texto, muy correcto. Esto es un investigador de física cuántica, no lo puedo decir porque está acostumbrado a escribir textos. Además, también me copia el podvive, el confrontar, confronta esto, que es una notación que, bueno, por lo menos no copiar todo y estar cuidando con lo que uno impone. En otra pregunta, era muy linda, me encuentro que me habla de estrella o galaxia activa. Y nosotros no hablamos de galaxia, entonces, ¿por qué ustedes deberían contestar diciendo galaxia activa? Sí, de hecho, en el científico 3 se va a ver la nota dientiton para la gente, porque exactamente un adentiton, aparte de estrella luminosiva, otro argumento donde entra bastante, son un disco de creación. Esto porque el disco puede llegar a ser tan luminoso que la notación de un adentiton crece, la notación de un adentiton y se autodestruye. Es decir, la persona de la creación es tan fuerte que va a eliminar el disco. Pero no se habló, se habló simplemente del caldo más genérico, de una esfera de gasto. No tengo que hablar de galaxia activa. Y más que todo, cuando leo que van a volar la capa externa, es escrito en varias maneras, no es un término que se usan en la clase, ni muy común. De consecuencia, sí. Fue bastante bien parece que sería común. Muchos se fueron en Wikipedia para inspirarse o copiar. Algo de la parte 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 de la skin y se ven acá. A parte que usar el libro parece que así se parece la verdad con poco sentido. Uno, porque inviero a escribir y usar el punto ottimo. Lindo, sí, correcto, pero me pregunto cuánto de ustedes saben, usan el punto óptimo para el máximo, y que el pico o ventana de gambo, más que todo que un pico, sea un máximo de una función, no necesita de nada la definición misma de pico. Un pico es cuando hay una parte más alta que la otra, que es el máximo. Entonces, óptimo, de hecho, se van a buscar un punto óptimo, no es que se encuentra una cosa muy en física, pero lo que se encuentra es el punto óptimo del pareto, paretiano, y el último paretiano es la economía, que es cuando una vez que se distribuyen varias resuas, el punto óptimo, paretiano, y cuando se llega que la única manera para cambiar la situación es sacar a alguien. No es un máximo en realidad, no es real, es simplemente que cualquier movimiento vaya a perder, alguien va a buscar. Y lo mismo es en un máximo, cuando hay un máximo, si me muevo de una parte o de otra, el valor me se baja, y de consecuencia es un punto óptimo, porque una cualquiera variación me causa una disminución. Pero obviamente no es muy en física, pero es un poco óptimo en economía, pero es el máximo. Si llama, si lo decamos, es el máximo de la función de la tasa de personas nucleares. No era necesario ir a buscar en Wikipedia, porque se dice varias veces que no hay mucha manera de escribir. Ahora, con lo que comporta es que el eje de quinto no hay un cargato a las notas, porque tengo que comprender cómo se tiene que actuar en esta situación. Además, hubo algunas respuestas un poco raras. Por ejemplo, yo pregunté qué era la teoría de estructura estelar. ¿Qué condiciones para tener trapozo radiativo, conductivo y convectivo? Alguien me ha contestado con la situación de evolución estelar que debemos ver en nuestra próxima semana, que es que el coro de una estrella puede ser totalmente radiativo o competitivo a segunda de la masa. Pero esta es una otra cosa, que se conecta al tipo de erección nuclear que se está usando y a algo que veremos, pero ya lograr a comenzar a hablar hoy, que las estrellas de pequeña masa son totalmente competitivas, muy pequeña masa, menos de 0.3, 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 0.3. La masa solare, que es la parte de baja masa, baja masa, baja masa en la estrella de la masa chica. Y esto porque esta estrella son bien al lado del límite de Ashi, que podemos ver en la zona de la estrella completamente competitiva. De consecuencia, que en la derecha del límite se envuelven siempre, mas que es la certeza se envuelven siempre al máximo competitiva, hasta que esta parte, que es muy pequeña masa, son exactamente completamente competitivas, y de consecuencia le influye de manera particular en su evolución, separándolo un poco de todo. Hoy debería comprender mejor, en caso de que tengo que recerquear que no haya este tipo de problema. De hecho, fue bastante, fue entretenido ver esta cosa, en esta mente. Y no corregir bastante, en su tipo de prueba a respuesta libre. Y a veces es interesante ver cómo el contexto. Una cosa interesante es que una persona, como ustedes, que ha entregado una de las respuestas más cortas, es una de las notas más altas, que como decía, no es necesario escribir muchas cosas. Es importante contestar con los conceptos. ¿Necesario? ¿Esto es suficiente? No es necesario escribir un tratado o irse mucho más allá. También porque es inútil. O una fuente puede ser una fuente de errores o, sin embargo, no es aquello que preguntaste. No, no es algo. Ok. Entonces, vamos a cerrar esta parte. Y regresamos a la clase, a la teoría. Vamos a terminar brevemente algunos conceptos que no hemos visto. En estas dos o tres clases, habíamos visto la última parte, se puede decir, de estructura estelar. La parte más práctica. En el primer módulo era la parte dependiente de la teoría, las bases, para poder armar. En esta, habíamos armado. He visto, por ejemplo, en el diagrama del... Temperatura, densidad o densidad de temperatura. La segunda parte. Quien lo realiza. Hay autores que usan uno o autores que usan otro. El comportamiento de una estrella. Hemos visto las varias posibilidades. La línea de estructura de una estrella. Entonces, en data de varias fases, cómo se les pone la característica del recurso. Esto, por lo menos en teoría, está considerando la estrella de un político perfecto. Y, de consecuencia, vamos a ver que la consecuencia principal ha esto. La consecuencia principal es decir, se quema el hidrópino en el núcleo. Es lo que pasa en el núcleo que me define el estado de evolución de una estrella. Después, a varias... Viendo a varias enfermedades, a varias evoluciones, se pone en situaciones paralelas. Y tenemos la... La varias situaciones. Esas son varias líneas de estructura. La otra parte es, como una isoprana. Porque, en el mismo instante, yo veo la varia parte de la estrella como reposición. La otra es la frase evolutiva, siempre teórica, que muestra que las varias estrellas se mueven, el centro, se mueven en una frase yendo a segundo de las varias masas. Y hemos visto ya en el Twitter que vamos a tener que las estrellas de la psicóloga de masa van a tener el centro terminal con un núcleo degenerado o van a pasar que en el núcleo haya instabilidad dependiendo de parejas o por la fotodesintegración del hierro. Y no solo el hierro, el hierro es el más principal porque el hierro se forma exactamente en nuestro equilibrio entre los dos, entre la formación y la distrucción. Pero vamos a tener que toda la otra parte, porque en la parte de la desintegración, de la formación del hierro entra la fotodesintegración del delicio. Entonces, cuando llegamos a este nivel, a esta temperatura, que son arriba de los tres miliardos de Kelvin, Kelvin, no grado Kelvin, y prácticamente todos los núcleos logran, hay fotones energéticos para destruir cualquier núcleo, fácilmente regresamos a tener fotones libres, o partícula alta, que es el átomo de él. También, aunque como mencionaba, en realidad, la traslación del hierro para la varia es un poco más complicada. Esta es la teoría, como pueden ver, se aparecen, pero obviamente no son las mismas porque las estrellas no son perfectos políticos, como hemos visto, se pueden simplificar, y de hecho la forma de la varia es aquella, pero la manera de moverse depende de varios factores, y de esa consecuencia el desastre movimiento es un poco más complicada. Otro factor, como se había mencionado, es que si miramos simplemente así, si es todo perfecto, lo que podemos ver es que las estrellas hasta la masa del centro seco van a producirse, van a terminar en una situación de genere, entonces me producen una blanca, supongo, y las otras me van más en una situación explosiva, o sea, el colapso del centro, debido a la estabilidad, mientras que entonces probablemente también es una situación explosiva, porque es un colapso que es una fuerte emisión de energía. La parque de la masa del centro seco, siento que pensando en la región nuclear, justamente en una zona de forma donde comienza a ser fuerte la degeneración, porque no es que acá no es degenerando acá, sí, acá es donde la línea de la degeneración contribuye a la mitad de la presión respecto al gas en general. De consecuencia hay siempre una estabilidad, fácilmente una estabilidad de la termina nuclear, y de consecuencia supone que 3DH puedan terminar con un colapso, o un gran número nuclear, y de consecuencia una fuerte detonación, especialmente a lo que se llama la zona de carbón. ¿Qué es algo que más o menos nosotros observamos? Nosotros pensamos que es una estrella bastante masiva, tenemos la supernova del tipo segundo, mientras tenemos la estrella que se llama el colapso del núcleo, notamos que hay estrellas, perdón, del tipo P1A, que son exactamente por detrás del carbono, y es exactamente cuando una espera de género en la nana blanca llega a la masa de centro seco, y más para abajo tenemos la varia nana blanca. Pero si vamos a ver, vamos a hacer un rondeo, vamos a ver exactamente un censo de todas las varia estrellas, que nosotros observamos, es que tenemos una cierta, no un poco de cantidad, ¿no?, de enana blanca, de baja masa, que termina, que es decir, a .4, .6. ¿Cuál es el problema? Que si yo voy a mirar varios cúmulos, que vamos a tomar los más viejos, generalmente Alturnov, que entonces son las estrellas, la última estrella que aún está en secuencia principal antes de evolucionar, tiene una masa de 0.7 al máximo 0.6 de la masa solana. Toda la estrella más chica tiene, como hemos visto, tiene un buen tiempo nucleado, un tiempo de la necesidad principal, y es demasiado largo para poder ver una estrella de la masa solana. De consecuencia que no hay manera que la estrella de 0.4 de la masa solana haya evolucionado, si no me, completamente, se ha transformada en una nana blanca de 0.4 de la masa solana. Quiere decir que la nana blanca que yo veo ahora, de más a más chica, llega desde las estrellas que tienen más de 0.7 de la masa solana. La 0.7 de la masa solana aún no ha evolucionado. Y esto, de consecuencia, nos quiere decir que no toda la masa evoluciona y va en una nana blanca. Parte de la masa tiene que ser perdida, y de hecho, se ve, la fase definitiva fácilmente tiene fuerte una estrella de masa, y en realidad fácilmente también una estrella más masiva tiene, pero un poco más rápidamente. Y, como podemos ver, principalmente cuando son en gigante roca, las estrellas van a tener una fuerte luminosidad y una baja densidad. Y la fuerte opacidad es esto y un misalentito que depende de la masa, la luminosidad con la opacidad, supera demasiado, los estratos estériles son fácilmente enfocados y tenemos fuerte vento solar con fuerte efecto y el sol tiene vento, pero no un rito de perda de masa que sea importante. La perda de masa por vento y el sol es completamente trascurada. En el canterroca la perda de masa va a ser sustanciale. Y puede perder significativamente una buena percentual de su masa. Y esto ya es una razón porque no es que lo que acá que es teórico respecto a la espera que volve completamente no es que lo que veamos. Además, uno de los datos que no vemos es que exactamente la estrella de diez masa solares que nos vemos bien lejos es aquella que evoluciona como el limiter. Oto diez masa solares es límite para producir máximo producir una luna blanca y el mayor va a evolucionar en la humana humanidad. De consecuencia quiere decir que su evolución va a perder siempre más masa para llevarla a una en esta fase de un tipo. y el otro punto que es interesante analizar es la evolución de esta mente indica anteriormente. Cuando pasa la gigante roca hay varios cambios que comportan ulteriores problemas en la modellización de hecho la gigante roca no es perfectamente tan lo modelo que se sovrappone perfectamente a lo que se observa y del largo de mezcla hasta la base de la de la convicción a la base del del de la de la Gracias. de lambda, que es el largo de onda, la dimensión tipica de una célula de convección, sea su tamaño, sea la dimensión del camino que va a actuar la célula de convección. Lo que pasa en una gigante roja es que tenemos nuestro core y el individuo. Lo podemos considerar casi como dos personas separadas. El core es la parte donde estaba haciendo reacción nuclear. Lo que pasa, de consecuencia, es que a un cierto punto en el core no hay más bastante combustible y, de consecuencia, el nucleario se atreve. El dan es un proceso muy largo, no es tan repentino. Dependiendo un poco, queremos ver que, por ejemplo, el inicio de tener un core combustible causa que el uso es bastante más rápido. Siendo que con el tipo de sol, el centro radiativo, tenemos siempre más helio. De consecuencia, lo que obtengo es que la estrella no tiene más mucho hidrógeno. De consecuencia, pierde eficiencia. Y, de consecuencia, no produciendo más mucha energía, lo que obtengo es que la estrella va lentamente a contraerse, más que a colapsar. Va una contracción. Que esto es aquello que es la base de acá del turnoff. Cuando las estrellas comienzan, vamos a seguir, es casi exactamente lo que voy a decir. Después que entra en la segunda parte principal, poco después comienzan ya a moverse hacia afuera. Es un movimiento más veloz que otro. Acá bastante largo, porque los cambios son chicos. Acá podemos ver que es más veloz. De hecho, hay estos bucleros por esta razón. Con lo que pasa, de consecuencia, que el core comienza a contraerse. Como habíamos visto, todos estos procesos son bastante lentos. El tiempo típico de evolución es bastante más largo del tiempo dinámico. De consecuencia, la cara contra la contracción es bastante lenta. El gas se repone en equilibrio a cada instante. Se mantiene siempre en equilibrio distante. Otro es que, aunque la luminosidad sea bastante fuerte, nuestra estrella emite mucho. En realidad, se va a mover la energía emitida en la potencia. Recuerda, una energía por tiempo. La energía emitida por radiación es bastante menor de la energía total de una estrella. Basta dar energía potencial a energía interna. De consecuencia, puedo considerar que la variación de energía interna sea prácticamente certa. De consecuencia, ¿qué tenemos? Que el core se contrae. Pero, ¿qué tenemos? Pero, si queremos el patrimonio ideal, esto implica que la energía potencial se conserva y la energía interna se conserva separadamente. Vamos a tener dos cosas. Que el core se contrae. Entonces, el rayo disminuye. Entonces, la densidad aumenta. Entonces, la densidad aumenta. Entonces, la densidad aumenta. Esto quiere decir que, de consecuencia, si el core se contrae, la energía potencial del core tiene que ser más negativa y, si la temperatura aumenta, tiene que ser la energía interna aumenta. Pero, nosotros tenemos que, globalmente, de todas las estrellas, las dos tienen, en general, podrían también ser que, pasando a la otra, aunque si hubiera dicho que, en este caso, siendo que tengo que conservarse ambas, Es necesario que, si el core contrae, la energía potencialmente más negativa, otra parte tiene que ser más positiva. Y, sencillamente, para la energía interna. De consecuencia, lo que tengo, es que su radio aumenta, entonces la densidad disminuye, y su temperatura disminuye. De consecuencia, mientras el core se contrae, y el involucro se expande. Se expande, baja la densidad, baja la temperatura, la temperatura, la temperatura, la temperatura es decir que, obviamente, una, la temperatura también, eficaz afuera, más baja, entonces la estrellas se ponen más roja, se expande mucho. Y es esto que comporta la información de la temperatura. Quierendo, se puede ver, considerando dos puntos, en el, en el, en el. Acá, el, en el, en el, en el en el. el coro se contrae yendo a un rayo R1, el intercambio se expande yendo a un rayo R2. La energía potencial más o menos la podemos ver como 2M que M de R0 es un rayo R0 y después, porque tiene que ser constante, vamos a tener cada elemento que es de más M, M que para M de R1, M de R1 más M que M de R2, R2. Suponiendo, siento que se mueven de poco pequeñas variaciones que la masa en R0, masa total de 0, R1, R2 sean iguales. Si puede hacer el calco rápido y se ve que entonces R2, su R0 va a ser más o menos así. Haciendo un calcolo, vamos a ver que, acá podemos ver que, por ejemplo, R1 es bastante, digamos, es más chico de R0, no de mucho, entonces esto es un poco más de 1, entonces esto es 2 menos 1 más algo y 1 menos algo, hago un inverso y 1 más algo. Entonces, si R1 se pone menor de R0, R2 va a ser un poco más de R2. De hecho, si se va a ver algunos valores, no es exacto, esto es simplemente para haber una idea que efectivamente es una manera sencilla, no es exactamente así, y de hecho es bastante un poco complicada la cosa. Como la misma Brian Mitchell dice en el texto, es un poco rarito que nosotros nos interesamos tanto comprender, de muchos procesos no nos interesa comprender la razón y atrás, pero tratamos tanto de comprender cómo exactamente en los detalles una estrella se transforma de la sequencia principal, una enana, clase de velocidad quinta, a una gigante, clase de velocidad 3. La base es esto, exactamente más en los detalles, poco que va más que lo que nos interesa. Pero podemos ver de acá, de manera sencilla, simplificando mucho, que ya así, con esta simple consideración, se disminuye de un 10% el core, tenemos que el desveloco aumenta de un cuarto, de un 25%, de manera sustancial. Que lo que vamos a tener, por ejemplo, el Sol, pasará a tener más o menos un rayo de 100, rayos solares, de hecho, es previsto que cuando el Sol vaya en esta fase, en esta roca, su supercierto llegue hasta nosotros. que somos más o menos doscientos, en realidad, para el Sol, para un doscientos rayos solares, unas astronómicas son más o menos doscientos veces el rayo del Sol. En realidad, de remover, siendo que la, comienza a producir, el hidrófeno va en el, en el, en el, en el, en la temperatura muy alta, porque acá se calienta, se mueve hacia, los centos millones de grados, esto calienta mucho, la shella de hidrófeno, de consecuencia, va a producir, con el ciclo 100, de 100 Neu. Cuidado, otro error que he visto algunos, que en la temperatura, me han puesto, de nominar, fue el de 100 Neu, que es sobre el 20, esto sí, pero, esta temperatura, al interior, de los dos ciclos, 100, 100 Neu. Quien está 100 Neu, el bícico. Y, lo dos, toda la estructura, de 100 Neu, lo 100, y ya domina, a los 15, 17 millones, de K, vamos a tener, mucho mayores, porque finalmente, la shella, quema, a 30, 40 millones de grados, esto, como sabemos, la, el ciclo 100, el CNO, tiene una fuerte, densa temperatura, me produce, una gran cantidad de energía, de consecuencia, la, en realidad, más que perder energía, se carga, porque la, la energía, nuclear, va a ser bastante, ¿qué hacer? En el ánimo nuclear, de consecuencia, la, la energía, en realidad, crece, entonces, pone menos negativa, esto causa, aún más, que la estrella, se vaya a expandir, aún más, perder más, esto porque, nos acercamos, siempre más, al minuto de Eddington, y de consecuencia, el vento solar, estelar, inducido, es bastante más fuerte, y, como he dicho, se expande, se enfría, de consecuencia, vamos a tener, mucho, también, hidrógeno neutro, y, por lo menos, no es completamente, neutro, pero, comienza, a recombinarse, y, consiguiente, la opacidad, va a ser, siempre mayor, esto, contribuye, aún más, a una interacción, entre la adhesión, en el gas, y, en la parte, etcétera. El del color, va a ser, siempre más denso, aumentando el denso, vamos a tener, pérdida de energía, más, por neutrinos, y, de consecuencia, porque tenemos, más partículas, fotones, que interactúan con las partículas, y, de consecuencia, la, vamos a, tener, una serie de, de cambios, que, es la razón, por qué, nos desvía, sensibilmente, desde la, raza, simple, teórica, del centepiló, de Política, va a ser, bastante, más complicado. De un punto de vista, ¿por qué preocuparse tanto, por los modelos? Porque los modelos, nos permite, de averiguar, en nuestro conocimiento. Nosotros, hagamos todo esto, podemos, hacer lo que fue hecho, los, varios, físico-teóricos, esto, exactamente, del ámbito, astrofísico, físico, modelaron, la evolución, de una estrella, en gigante roca, y, de consecuencia, el costo, se contrae, la, el héroe, se espalda. Habemos, hecho, con un cálculo, bastante, así, sencillo, estilo, esto, que, para el hidrógeno, es necesario, un 10 millones, de, de grados, para poder quemar, la, funcionar, la, en el caso, de una, del helio, se debería, hacer, más o menos, 300 millones de grados. En realidad, siendo que la, la cadena, con el botón, comienza ya los 6, se vamos a multiplicar, tenemos que, alrededor de los 200 millones, de 300 millones. Y de eso, es que lo que hicieron, exactamente, por ejemplo, vamos, Sandeja y el Varty, ellos, hicieron un cálculo, y, el, modelaron las estrellas, y veron, cuál era el resultado, que debían tener, para que en el centro, hubiera una temperatura, de 200 millones de grados, de Kelvin, para obtener, que el, se vaya a, ottener, lo, el proceso, para, para, la, 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 de, de, quello que ottenieron, es que, eh, los resultados, no eran, aquellos que se encontraban, la estrella, habría tenido, que ser, mucho más grande, mucho más brillante, de consecuencia, de quello que observamos, en vez, si vamos a, eh, considerar, con la, eh, situación, con quello que, tenemos, la, el centro, la expansión, la formación, de una gigante roca, siempre más expansa, para la conversación, del centro, debería, ser, que, al máximo, al centro, llegaban, a unos, 110, eh, millones, de, de gel. Y, de hecho, como estamos teniendo qua, ellos, pusieron, comprendieron, que, llegaba hasta allá, y no, iba a otro, también, porque, casi, doblada temperatura, quiere decir, una, contracción mayor, y, de consecuencia, una, contracción mucho mayor, que tenía, que ser, un, algún proceso físico, que permitía, que, la, reacción nuclear, ya, comenzara, a temperaturas, bastante inferiores. Y, de hecho, fue, es, que se ha obtenido, porque, después, se, eh, fue, encontrado, ahora, no recuerdo, quién era exactamente, hoy, sí, que, había, considerado, que debía ser, una resonancia del helio, que le permitía, de, comenzar, un deporte más baja. Como hemos visto, la resonancia, causa, la, formaciones, de, contributo, que forman, unteriores picos, que, acercándose, a la, el, pico de Gammo, permite, y, en este caso, vamos a verla, así, la resonancia, ah, no, correcto, la resonancia, está acá, el pico, digamos, se acerca, y, y, comienza, no, pienso, está en la otra parte, nos permite, detener, mucho más, eh, si, debe ser la alta parte, de hecho, correcto, porque, eso sería donde es necesario, entonces, voy a tener una energía de este tipo, y eso, aumenta, aumentar más, la temperatura, gracias a la resonancia, vamos a tener, muchas, aceleraciones nucleares, ya, a una energía más baja, de que lo que, se debería ser necesario, respecto a tener solo, los dos componentes, la, la discusión marceliana, y el efecto documento. y, esto, es, una parte, de la razón, porque, es interesante, eh, modelar, particular modelo, podemos hacer predicciones, confrontar con la teoría, y, de leer, a lo que nos pasa, si son iguales, bueno, eso, nos confirma, hasta un cierto punto, que, no nuestro modelo, función, si, en vez, tenemos la discusión, necesitamos ver, que, es necesario, introducir, para conectar, en este caso, se dice, que, simplemente, la temperatura, por contrario, no hasta 200 millones, sino hasta 110 millones, de Kelvin, de consecuencia, la, puede decir, que las células nucleares, pueden funcionar, también, en temperatura más baja, y, de algún proceso, que permitía, la, esta, esta, esa anticipación, esto, eficiencia, temperatura, más baja. Bueno, ahora, habíamos visto, un poco, de la base, de la estructura, evolución estelar, teoría, un poco, hemos visto, de una parte, más teórica, aplicada, de la práctica, modelar una estrella, para ver exactamente, o, una esfera de gas, porque, cualquier cosa, mucho, físico, nucleares, que trabajan, en centrales, para la fusión, son, gente que sale, desde, de la astrofísica, porque, son, casi lo único, que, se ocupan, estudian, bien, esta parte, reacción nucleare, y, esto, ámbito, contexto, de, situación física, de, como temperatura, densidad, y, hacia adelante. Habíamos visto, entonces, una, pequeña, modelación, en, de, cómo, debe, variar, la, el centro, el núcleo, de una estrella, que es, exactamente, la parte, que, influye, principalmente, en la evolución, y, alguno, con, como hemos visto, la solución, no es, particularmente, como la teoría, porque, habíamos considerado, que la espera, es, totalmente, aislada, no es, aérgica de energía, pérdida de masa, y, todo, la pérdida de energía, como hemos visto, de las dos tiempos, de bastante, considerar, no es, tan, equivocada, más, la pérdida de masa, sí, el sistema, no es, aislado, pérdida de masa. Y de la razón, porque invito a encontrar, ver, que, por ejemplo, estrellas, que van, a una estrellana, de tipo, corcollapse, son, arriba de lo, ya, desde las dos, masas solares, necesitan una dezina, de masas solares, porque, mientras, la pérdida, perde bastante masa. Eso, generalmente, pasa siempre, en un grupo. El cor, una vez, que se ha formado, simplemente, aumenta de masa, la parte masa interna, ma, no, no tiene un gran cambio, ¿no? la blanca, la neutrone, o los grupos de la ley. El volumen y la parte que se perde. La parte va a aumentare un poco la massa del nucleo, y la parte, principalmente, la parte va simplemente per vida, en vento colare, o en explosión. Ahora, lo que diremos a ver es la consecuencia de aplicar un poco esta cosa a la parte más astro de la astrofisica. Ahora, vamos realmente a ver objetos que van a ser estrellas y ver cuál es su formación y evolución. La primera parte de una evolución estelar es su formación. ¿Cómo se forman las varias estrellas? Las estrellas de bases, la formación de estrellas, tienen que pasar en lumbres moleculares. En las varias galaxias, en algunas zonas donde hay problemas de estrellas de estrellas, es siempre donde pasan las zonas donde hay lumbres moleculares. Esto, hay una razón física extremamente real para que sea lumbres moleculares. Los hidrógenos moleculares, principalmente el hidrógeno moleculares, con respecto de esto, visto que es el 75% más o menos del gas. El gas es compuesto de hidrógeno. Y un buen porcentaje del gas en el porcento de hidrógeno. Esto se caracteriza de ser bastante bien localizado en el disco galáctico. El disco galáctico tiene un tamaño, un radio, hasta un 14.000 parsec. El disco, donde hay la parte del disco, que es el disco extremo, delgado extremo, el lumbres moleculares tiene una altura de escala alrededor de los 80 pasos. El disco galáctico puede ver que es más o menos de 1 sobre 200. Quiere decir que si el espesor de un millimetro es más o menos de 2 milimetros, porque el fator de escala va de un lado y del otro, y con un radio de 20 centímetros, 40 centímetros. Un 20 centímetros, más o menos, es una mano bien abierta. Y lo pueden ver que es casi el ancho de un poco o menos del ancho de una pantalla de 24 pulgada. Es lo que tengo acá adelante. Como monitor también de 20 pulgada, es así de ancho y alto, sin reducir los múltiples. Pero es bastante delgado. Esto va a ver para efectos que se ven más en la fisica 3. No vamos a interesar. Estos son bastante concentrados en ciertas donas específicas de la latia o en el interno de los 400 pasos o entre 3 y 7 mil kilopartos en el disco. Pero es que las nubes moleculares son producidas de hidrógeno molecular. No solo, tenemos también otros. Obviamente helio molecular no hay, porque no es el nombre. La otra molécula que tenemos es el CO, el monóxido de carbono, que pone una cantidad más o menos de menos 4 o menos 6, 10 a menos 4 o menos 6 respecto al hidrógeno molecular. Es muy poco, pero es bastante importante esto porque si vamos a ver, el hidrógeno molecular está en una molécula simétrica. De consecuencia no emite por dipolo, emite solo por cuadripolo. Y su emisión de cuadripolo es más o menos el máximo a 500 Kelvin. Y como vamos a ver, el gas molecular no tiene esa temperatura. Es bastante bien más baja. De consecuencia la emisión del hidrógeno molecular es bastante transcurable para ser detectado. Se usa a veces más en absorción. Mientras el CO es una molécula no simétrica, de consecuencia no es solo una buena emisión del dipolo. Y es mucho más fácil de detectarlo. De consecuencia se busca el CO y después, estimando cuánto es este valor, se va a estimar la masa del hidrógeno molecular que se encuentra la masa de la luz. Otras moléculas que se encuentran, las más comunes, el amonio, el sulfuro de carbono y el ácido semido. Esto es como una molécula muy saludable. Y para que yo tenga estas moléculas, es necesario, por supuesto, que la ressona meteoroleta no logre penetrar. Si presenta deporte, la ressona meteoroleta también se va a romper las varias moléculas. De consecuencia quiere decir que es necesario que la nube sea bastante densa para tener una fuerte absorción, una fuerte opacidad, para evitar que la ressona pueda penetrar dentro y me destruya, me haga evaporar toda la nube. Como podemos ver un poco más adelante, hay una densidad crítica para el colapso. Entonces, vamos a propagar esto para ver, conectándola con la parte más conectada con la absorción. Entonces, lo que yo obtengo es que para tener un colapso, es necesario que mi absorción en el visible, por ejemplo, sea mayor de 0.5 magnitud. Y una absorción de este tipo me garantiza también que haya moléculas, porque es suficiente fuerte para bloquearme la ressona meteoroleta y permitirme formar. De consecuencia, la formación en el gas molecular y no en el gas neutro, también porque exactamente la condición para tener moléculas y la condición física para tener la formación estelar en el colapso, se conectan en un equivalente a la otra. Una vez que tengo una absorción suficientemente fuerte en la nube molecular, se me conserva, pero esto causa también que no se vaya a colapsar la nube y formar el formar estrella. Si no tengo suficientemente más densidad para la formación estelar, entonces mi absorción es menor y en esa parte la molécula se va a destruir de consecuencia que no tengo gas molecular. De consecuencia, no es como un caso, es exactamente bien justificado el hecho que la formación estelar pase solo y solamente en nube molecular. De nube molecular tenemos principalmente dos tipos, las gigantes y las pequeñas. Gigantes quiere decir con una masa de 10 a la 5, 10 a la 6 masas solares. Las pequeñas son solo 10 a la 3, 10 a la 4, más o menos. Esto quiere decir que comporta una temperatura típica alrededor de los 10.50 K, mientras en la nube molecular vamos a tener una temperatura alrededor de los 10 K. Y también, de consecuencia, la dispersión de velocidad es más alta, la firma son 5 o 10 kilómetros por segundo, acá son 10.50 K, 1.30 K. Estos dos tipos son también que se pueden ver en el cielo, Orión, que es una fuerte nursery de estrellas en la zona de nubes gigantes, mientras al lado, en la constelación del Tauro, que hay poco de formación, pero no de estrellas tan visibles, son nubes naturales en el tipo más pequeño. De hecho, los dos tipos de nubes causan dos subestruturas un poco diferentes, se puede decir, esta comilla. Obviamente las nubes no son uniformes, hay subestruturas, no son desplazadas solamente, fácilmente se forman cor más denso, o zonas de cor eclamps, zonas donde sea mayor densidad, que es exactamente la parte que van a colapsar y producir estrellas. En la gigante, obtenemos los núcleos calientes y masivos, mientras en las pequeñas, vamos a tener los coros chicos y más fríos. No se espera en temperaturas, tanto de frente, la temperatura es esta. La densidad numérica. es acá bastante alta, dice la 4, dice la 6, acá es un poco más chica, la 4 dice la 5, massas, 10, dice la 4, massas solares, acá 0.3, 10, temperatura 30, sin Kelvin, el cual como he mencionado, un 10, con la 1.3 al 2.0.2. Obviamente, como pueden ver, la masa son diferentes, de consecuencia, la segunda que tenemos, nubes gigantes con core, núcleos de condensación más masivo y cálido, vamos a tener una estrella más masiva, generalmente en esta se forma una estrella de tipo B, la más masiva, arriba de los 20, massas solares, mientras en los core más chicos, en el número de chicas, con el core más chico y frío, vamos a tener principalmente la estrella de masa más chica. Acá, el tipico objeto de esto son un punto de estrella OV, mientras acá el tipico objeto son Tetauri, como en el número de chicas, esto se encuentra en el número de chicas, Tetauri es un tipo de estrella que son un mass, terminando la pre-sequencia, liviamente un poco más masiva que el Sol. El Sol es una estrella de masa chica. Esto tanto para tener una idea de atrás, lo que tengo es que entonces tenemos nuestras nubes, y en alguna parte esto va a colapsar para tomar estrellas. Y estamos en lo que se llama prevención, la fase de prevención principal. Esta fase corresponde a tres subfases, en la formación, que es el gas que comienza la luna a colapsar y formar los núcleos, que van a formar varias estrellas, el colapso de la rotoestrella y la contracción a la secuencia principal. Principalmente en la primera parte, la contracción es bastante más estable. La estrella se contrae y se arregla a lo último para entrar en la secuencia principal, en la secuencia principal. Es decir, comenzar a producir principalmente su luminosidad por el Sol nuclear. Con estrellas, recuerdo, la luminosidad es más o menos casi completamente dividida a la luta nuclear. Antes, es bastante un proceso que uno o el otro, en realidad. No es que produce un poco, porque una vez que las relaciones nucleares comienzan, calienta bastante bien el gas, y de consecuencia las relaciones nucleares comienzan a ser siempre más eficientes y rápidamente son la fuente principal y bloquean la contracción, simplemente. Una vez que tenemos una contracción hacia la secuencia principal, y una vez que la luminosidad es totalmente solo debido a las relaciones nucleares, la contracción para, y de consecuencia la estrella entra en la secuencia principal. Esta es la parte más visible, porque en esta fase de contracción la estrella se ha liberado bastante del polvo y del gas alrededor. En la otra dos, en la parte un poco más escondida, es la parte donde hay varios procesos que son bastante importantes que nos van a influir, que son las rotaciones, turbulencia, el campo magnético, reacciones entre moléculas y transferencia radiativa. Esto es porque la rotación, turbulencia, es una manera para mover la energía y transferir también, la turbulencia más que todo se atenua, y lo que hace la turbulencia es transferir energía desde una energía cinética macroscópica a una cinética microscópica. La turbulencia se rompe, la turbulencia se rompe, la turbulencia siempre más chica hasta que el movimiento macroscópico es un movimiento macroscópico de la energía interna. El campo magnético, lo veremos entre un poco, la reacción entre moléculas y la transferencia de energía de un cierto tipo de modalidad a otra. Y de consecuencia, a segundo de los varios procesos, el colapso o la formación va a tener algunos diferentes. Visto que manca un 10 minutos, vamos a ver una de las partes de base. Como se han dicho, hay una manera, definiciones que me dicen cuando una nube colapsa. Esto es muy simple. La formación, ¿cuándo pasa? Cuando la energía total de uno de estos núcleos parte de la nube, es menor que cero. Se menor que cero quiere decir que la nube es ligada, atada universalmente, y de consecuencia no va a desperderse o simplemente moverse entre la parte bariinterna y alejarse. Se quedan atados entre ellos y tienen un centro, un baricentro de gravidad común. ¿Qué quiere decir que la energía potencial más la energía interna tiene que ser menos que cero? Muy simple. La energía potencial es menos alfa que m al cuadro por m al cuadro. Y generalmente, la alfa que está constante y depende de la geometría, podemos tomarla como 0.6. Y esta es la energía potencial de una esfera de gas de rayo R en masa alta. Suponemos siempre simetría esférica. La famosa fraca esférica. Es mucho más simple. La energía interna es... La energía interna de la volatilidad de masa es 3m KbT mu. Es esta, la clásica del marceliano. Esta es la potencia de masa, multiplicó por la masa y le da la energía interna total. Bastante sensible. Ahora, lo que yo quiero es que... Esto es vino. Entonces, yo... Esto tiene que ser menos, menos esto, porque lo pongo esto en un lugar. Cambio el signo y cambio el signo. Y, de consecuencia, cambiando de posición con el rayo, invertiendo, voy a obtener que mi rayo de la nube tiene que ser menor del punto 4. Esto es el valor que depende de mi masa, la temperatura del gas molecular, la composición. Todo esto, generalmente, es lo que se llama el rayo de jeans. Si. Jin fue el primero a tracolarse esto y le da un limite para obtenerlo. Se puede, de un punto de vista, damos una mirada, es prácticamente un confronto entre la energía gravitacional y la energía térmica. Lo que nos interesa principalmente es que la energía de la energía térmica sea mayor de la energía térmica. Si. 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 la densidad y la masa sobre el volumen, el volumen es el volumen de una sfera, ottengo una mejor, que es la que es la masa de Gins, entonces cuando la nube tiene una masa superior a esta cantidad va a contraerse, y la masa de Gins va a... de consecuencia podemos ver que la masa de Gins me... depende de la temperatura a los 3 medios, más alta temperatura, más es necesaria una masa mayor para contraerlo, tiene sentido. La abundancia, eso es porque me caracteriza la tipología de... y la densidad, más es denso, más la masa límite estica. Otra cosa que tiene bastante de sentido. Entonces, lo que veo es que donde se hay un choque, la densidad aumenta, de consecuencia, lo que me pasa es que la masa de Gins para el colapso de la formación de las estrellas me se disminuye y de consecuencia es más fácil la formación estelar. Y de la razón, porque exactamente donde hay algo que me causa una contracción, aumentar la densidad de las nubes estelares, como explosiones, choques, presión externa, voy a tener formación estelar. De hecho, vamos a ver en las nubes del hidrógeno neutro, donde el mu es 1, más o menos, temperatura 50 Kelvin, densidades de más o menos 1.7 por 10 a la menos 23, 1, más o menos 1 centímetro cubico, que es decir, una densidad numerica de 6. Particola por 1 centímetro cubico, muy, 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 muy poco de eso. Considera un cubo de 1 centímetro, 1 centímetro, tiene solo 6 átomos de hidrófino allá dentro. Esto comporta una masa de gins de 3.600 más solares. Debemos ver hidrófino molecolar, nubes, la mu es 2, la temperatura es más o menos 10 Kelvin, bastante más frío, eso ya menos reduce, y, además, siendo que el peso medio es 2 a 1, la menor reduce, la densidad es más o menos 2.7 por 10 a la menos 21, gramos por centímetro cubico, tiene que ser una densidad numérica, que, a ver, es fácil, siempre es eso. Más, entonces, una masa, dice, son 10 masas solares. Y acá ya se puede ver, también desde este punto de vista, que la, eh, en gas neutro no hay formación esplanada también, porque la masa de gins es demasiada chica. Pero, además, lo hemos visto, si conectamos esto con varios otros parámetros, densidad, entonces, la columna del hidrófino, que es conectada con la, el, la opacidad, que es conectada con la densidad, y todo, eso nos comporta también, que, para tener una masa de gins bastante chica, en formación estelar, necesito que la, la opacidad, se ha bastante alta. En realidad, esto que habíamos visto, eh, muy simplificado, en realidad, la energía total, en este caso, es un poco más complicada, tiene que ser considerada, energía potencial, energía interna, mas también, energía magnética. Esto porque, se, eh, vamos a considerar, gas, que también, se va a, eh, junto a calentar, un poco se ioniza, un gas ionizado, plasma, dentro, un campo magnético, que lo que pasa, es que, la partícula, se atan, al, el campo magnético, porque un movimiento perpendicular, al campo magnético, no puede, de consecuencia, el gas, se, eh, ata, literalmente, a las líneas, que lo que causa, es que una contracción, perpendicular, en el campo, es más difícil, se puede, más fácilmente, una contracción, paralela, y de consecuencia, es necesario, una masa de Ginsen, más alta. En el caso, eh, exacto, entonces, también, el campo magnético, vamos a tener, una masa de Ginsen, mayor, que necesitamos, eh, una mayor, cantidad de, de masa, para poder, se colapsar, esto, porque es un magnético, gráfico, no necesariamente, chico. Y, acá terminamos, vamos a continuar, mañana, y, el, pues, en la tarde, creo, bien, como, terminar de, gestionar la parte, para la nueva, la pregunta, y todo, veremos mañana, porque, no quiero, hoy, quiero evitar, hablar, de la situación, de la próxima. Ok, nos vemos, mañana. Hasta luego.